Ditero Brandao, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Gonzalo Heredero, buenas tardes. Buenas tardes. Alfredo Somoza, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Pablo? Mira cómo respira Alfredo Somoza después de lo del fin de semana pasado, ya nos quitamos el nerviosismo. Ya he dormido bien. No. A partir del sábado se acabó la pesadilla. Lo celebraste como es debido, ¿verdad? Bueno, sí, sobre todo durmiendo. Porque es que los nervios de estar ahí abajo... Es que ha sido un sin vivir. Y eso que tú debes dormir poco, yo creo, me da la sensación. Bueno, yo veo NBA por la noche y... Solo por ver la NBA No, pero sí, no soy de dormir mucho. Durmo cinco, con cinco o seis horas me llega. Pues qué suerte. Afortunado. Sergio Valentín, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? David Duneza, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hemos contado en el informativo una de las noticias que yo particularmente no conocía, no sé si era de dominio público que Sergio Ramos había hablado con Florentino Pérez para explorar la posibilidad de, no sé si mejorar su contrato o de irse del Real Madrid. Hemos contado en el informativo que algunos equipos, como por ejemplo Liverpool o el Paris Saint-Germain, había otro, ¿no Sergio? Juventus. Juventus de Turín. Eh... Pues serían posibles destinos de el capitán de el Real Madrid. Y... Alfredo ha puesto un tuit, así que con eso yo suspiro, ya sé por dónde va. ¿Qué te pasa, Alfredo? Que no se lo cree nadie. No. Yo no veo a Ramos en... Bueno, China también decían que era destino, ¿no? Ni en China, ni en... Ni en Italia, ni en Inglaterra, ni en ningún lado. Date cuenta, todo el mundo que cree que está en la lista de posibles bajas del Real Madrid, el problema que se encuentra en el Real Madrid es que no se quieren ir. Ramos, que tiene contrato hasta 2021, dice que está cansado y que igual quiere cambiar de aire. Pues esta película ya la hemos vivido. Yo lo que me... Hay una agregada de renovaciones, a él no le han llamado a la puerta y pues, a pesar de ser el mejor pagado, quiere más dinero y bueno, pues mueve sus hilos. ¿Hasta cuándo tiene contrato? 2021. Yo con esta noticia que hemos conocido esta mañana... Hasta los 35. Me pregunto cuánto tiene de estrategia de... No sé, de sus... ¿Quién es el...? René Ramos. Ah, su hermano René, vale. ¿Cuánto tiene de estrategia de sus representantes para intentar mejorar el contrato de un jugador? Porque esto lo comentamos hace unos días con Kylian Mbappé, del cual, por cierto, también dais en nivel digital interesante información. Pero primero nos centramos en Ramos. Y si realmente Ramos, cosa que a mí me costaría creer, ¿tiene intención de largarse del Real Madrid? Del 1 al 10, 11. Las intenciones de mejorar el contrato de Sergio Ramos y de quedarse en el Real Madrid. Esa es la única intención que tienen. Es que siempre ha sido así con Sergio Ramos. ¿Pensamos todos igual? Es que estoy con Alfredo. Yo lo que pasa es que me gustaría saber la postura de Zidane al respecto. Vamos a ir por partes. Que alguien cuente lo que se sabe de verdad. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha habido una... ¿Es verdad que ha habido una reunión de Sergio Ramos con Florentino Pérez en casa de... ¿De Ramos? ¿De Ramos? Mira, me acaban de escribir como ayer... El señor Real Madrid. Y me dicen, Sergio Ramos y Florentino Pérez llevan un año negociando su renovación. Un año. Lo que ha salido hoy es bacala. Eso es lo que me dicen. O sea, que... Que llevan un año negociando. De Milonga. Sí que es verdad que la persona que ayer dio la información, Juanfe, que es del Siringuito, periodista del Siringuito, tiene bastante buena información con respeto siempre a Sergio Ramos. y bueno, fue el primero que lo... ¿Pero qué información dio? ¿Que había habido una reunión o que ha habido una reunión y Sergio Ramos se quiere ir? No, se ha contado hoy. No, lo que dijo él es que Sergio Ramos estaba desgastado, que había habido cosas del club que no le gustaban y que valoraba una posible salida de Real Madrid. Eso se dijo ayer en el Siringuito. Eso lo dijo ayer Juanfe y Juanfe yo sé que tiene muy buena información con respeto a Sergio Ramos. Entonces, cuando tú sabes que un periodista tiene trato con el entorno, además lo dijo él, el entorno del Real Madrid de Sergio Ramos dice esto y sale esa información esa información no sale a la luz pública porque sí. Bueno, pero la última vez que pasó eso fue con otro periodista del Siringuito Duago Irre dijo Cristiano Ronaldo está desgastado y Cristiano Ronaldo se terminó yendo. Bueno, pero Cristiano Ronaldo el problema es que llevaba... quería más dinero y... Bueno, a nosotros aquí ahora mismo a Sergio Valentín fuentes... ¿podemos decir fuentes del Real Madrid? Sí, sí. Fuentes del Real Madrid le acaban de decir es una reunión más en un proceso de negociación de la renovación lo demás de que se va a ir a la lluvia o que se quiere ir es filfa. Eso lo acaba de... Eso es noticia que acaban de darnos a nosotros. ¿Hace cuánto marcó un gol que en este caso a Gonzalo y a mí pues no nos hace tanta gracia? Justo, ¿no? Justo, vaya, qué casualidad que se hable de ese tipo de cosas en aniversario. Hace hoy cinco años, Juan Pablo ¿Qué me dices? Que casi te mato. Tú estuviste a punto de acabar con mi vida. Cuando en el minuto 93 Sergio Ramos cabeceó el balón metió gol y a Juan Pablo no se le ocurrió otra cosa que tratar de lanzarme al campo. Vamos a creer en casualidades si de repente se filtra algo del entorno de Sergio Ramos el día en el que se cumplen cinco años de su gol en Lisboa. Bueno, qué casualidad. No sé. Creo que te estás pasando. No sé si son capaces. Yo digo lo que pienso. No creo que me esté pasando. No sé si son capaces de hilar tan fino. Pero como esta semana hemos contado el proceso de renovación en el cual están inmersos varios de los jugadores del Real Madrid la pregunta que a mí me gustaría hacer y no sé si el señor Real Madrid sigue escuchando es... No, escuchando así otra cosa es que voy a responder. Bueno, pues si quiere responder que responda y si no que no. Porque no sé si esto de Sergio Ramos forma parte de todo ese proceso de renovación que está cometiendo el Real Madrid y que el caso de Sergio Ramos se prolonga desde el año pasado. No, no, no. Yo creo que son cosas distintas. Claro, por eso no sé. Creo y todavía no me lo han requeteconfirmado Sergio Valentín pero el otro día se publicó que muchas de estas renovaciones que han salido se deben a que había cláusulas en esos jugadores por las que por haber conseguido la tercera Champions conseguían un año más de renovación. Pregunté y me dijeron que cada contrato de cada futbolista es distinto. Pero que en algunos casos puede ser. El de Modric por ejemplo era así. El de Modric era Balón de Oro. De hecho me especificaron el de Luka Modric y me dijeron que no tenía nada que ver con el Balón de Oro pero a mí lo que me dijeron es que la temporada pasada si recordáis el verano pasado el Inter intentó fichar a Modric Bueno, fichar intentó que se lo regaláramos. Efectivamente, justo. Además me dijeron así que querían que se lo regalara al Real Madrid que a Modric le ofrecían más dinero de lo que le ofrecía el Real Madrid y a cambio de que no se marchara y de que no quisiera forzar su salida al Inter le concedieran esa ampliación de contrato. Eso es lo que me dijeron a mí ayer sobre Luka Modric pero es verdad que existe esa posibilidad que no me ha negado de que algunos se renueven automáticamente por el cambio. En el caso de Sergio Ramos no va de eso va de que llevan un año renegociándonos negociando Florentino Pérez y Sergio Ramos la renovación del capitán. Pero reconstruyendo el caso Sergio Ramos así ahora con lo que nos acaba de llegar ahora mismo intuyo intuyo, repito que llevarán un año negociando Ramos y Florentino Pérez con una discusión de por medio tras la eliminación ante el Ayas de Amsterdam eso es así y por lo que ha salido ayer que la negociación no va por donde le gustaría Ramos. Pues eso es... Y no será digo yo, eh que a lo mejor el Real Madrid quiera forzar que Ramos se vaya porque... Pero la filtración es desde el entorno de Ramos. Si hablamos de que Zidane ha llegado con la intención de hacer y deshacer a su antojo y de emprender un periodo de renovación profundo en ese periodo de renovación no cabe un personaje como Sergio Ramos que todos sabemos el poder total que tiene en el Real Madrid. Yo creo que si Zidane quiere tener las manos libres quitarse de en medio a Sergio Ramos no sería mala cosa. Yo creo que es el otro de Ramos. Yo creo que el Real Madrid no está filtrando porque es que además no lo ha filtrado el Real Madrid. Es que no ha sido el Real Madrid. No, el Real Madrid te acaba de desmentir la polémica. Eso te digo es que no ha sido. Pero de esa noticia se puede coger de que lleva un año negociando las negociaciones no llegan a buen puerto como quiere Ramos que hace Ramos pero que ya lo hizo hace 4 o 5 años cuando salió que se iba al United que tenía un ofertón que hizo pues al final renovó el contrato. Pero estamos hablando de cuando tenía 26 o 27 años Claro, es que yo si soy el Real Madrid y te quieres ir, vete. Es que lo mejor de Sergio Ramos ya lo hemos visto. No tengo ninguna duda. Es lo que dice Alfredo el Real Madrid tiene ahora mismo el poder y decirle a Sergio Ramos trae la oferta porque en este caso ¿cuánto es la cláusula de Sergio Ramos? 800 millones. Pues no creo yo que ningún equipo pague 800. No, no, no es lo mismo. Sí, siempre preguntáis ¿qué más da? ¿qué más da 800 que 15.000? Porque no estamos hablando de que el Real Madrid haya llegado a un acuerdo con Sergio Ramos como llegó con Cristiano para bajar la cláusula a 100 millones. No, pues si es que si al final él quiere irse tendrán que negociar exactamente igual. Si eso estuviera teniendo lugar cosa que yo dudo no, digo yo que no lo sabríamos o sea, no lo sabemos si eso es así no lo sabemos. ¿Vosotros creéis ahora que la afición del Real Madrid en líneas generales querría que Sergio Ramos se marchara del Real Madrid después de lo que ha pasado? Yo creo que la afición quiere que Ramos continúe de hecho la marcha de Ramos yo creo que se vería como algo bastante negativo. Una buena encuesta para poner el tuit Yo le he puesto ya mi tuit personal Yo creo que si que si el aficionado del Real Madrid le preguntas antes de saber las presiones de Sergio Ramos y de su entorno te va a decir que quiere al capitán y me parece un acierto Pero de todas maneras como capitán no está actuando bien Pregúntale otra cosa Pregúntale otra cosa ¿Te parecería bien que con el año que se ha pasado Sergio Ramos repitiera el caso de hay que subirme y yo desde hace cinco años tengo a Ramos en un pedestal por relación razones obvia ¿Tú crees que se marche? No ¿Pero quieres renovar a Sergio Ramos? Cualquier precio Cuando me ha convocado cuando me ha convocado Juan Pablo para el programa de hoy porque hoy Celá a la reunión del Consejo de Ministros ha terminado un poquito antes porque Celá también quería escuchar Fútbol de Radio escuchar mi opinión sobre este asunto Yo venía más preocupado pero no por el caso Ramos no por la salida de Sergio Ramos sino porque yo iba un poco por donde la cuña maléfica de heredero de sensación estampida como la del Atlético de Madrid sensación aquí tonto el último y solo se quieren quedar los que no quieres y se quieren ir los que tal pero después de escucharos lo que estoy viendo es que es todo lo contrario es todo lo contrario que es que Sergio Ramos quiere quedarse pero con más dinero hemos visto hace muy poquito lo que ha pasado con Varane y va a renovar por eso y hablábamos aquí en esta mesa de lo mismo ¿qué pensáis? ¿que lo está haciendo para presionar y buscar la renovación? creo que coincidimos todos sí ¿qué ha pasado? que va a renovar y Ramos no es que vaya a renovar es que yo soy el Real Madrid y le digo trame una oferta pero coincidiremos todos en que no tiene ni pies ni cabeza que Sergio Ramos quiera ganar más dinero cuando va para 33 años bueno si tiene pies y cabeza es absurdo es el fútbol actual y es como es al contrario lo absurdo sería que Sergio Ramos quisiera cobrar menos no no pero a ver se marcha Cristiano puede marchar bien que pretenda he dicho que pretenda cobrar más dinero cuando va para 33 años es ridículo que pretenda cobrar más yo me imagino que el Madrid estará en esa postura es el líder del Real Madrid y él se siente todopoderoso en el Real Madrid lo que dice Sergio se ha ido Cristiano una ficha altísima se va a ir Bale otra ficha altísima a Ramos le cuadran las cuentas oye se han ido un montón y que solo hay que calibrar y solo hay que calibrar con esa regla de tres claro en el que tipo puedes aplicar lo mismo se va Griezmann 23 kilos vamos a repartir y solo hay que calibrar y solo hay que calibrar lo que siente que es Sergio Ramos en el Real Madrid recuerdo que a mí me pareció tremendo cuando se pearon Florentino Pérez y Sergio Ramos verbalmente la pelea Sergio Ramos se pone por encima de Florentino Pérez o sea Sergio Ramos para que os hagáis una idea con los aires que están en el Real Madrid yo lo sé por eso he dicho os creéis que va a querer más dinero pues yo sí me lo creo claro que me lo creo pero si tú tienes a un líder que le dice a Florentino Pérez perdona y te le dice y tú los que no has fichado o que se ha ido cristiano le está diciendo a Florentino lo que ha hecho mal tú tienes a un líder como Sergio Ramos que además es algo que es difícil de tener o sea tener un líder tiene que estar más en el banquillo con tanto poder con tanto poder pero tú tienes a un jugador con esa personalidad a un jugador que se ha demostrado que cuando falta Sergio Ramos le falta carácter al Real Madrid y luego un tío que manda tanto en ese vestuario por el bien del Madrid y de Zidane o le tienes contento o no le tengas o le tienes contento o no le tengas pero este año ha sido el líder y tampoco le han venido muy bien las cosas al Madrid pero te diré que de los de él durante todo el año Sergio Ramos no ha sido culpable de lo que ha pasado en el Madrid no es parte no pero te digo que no ha sido perdón me he explicado mal me he explicado mal cuando tú marcas y dices han fallado Sergio Ramos ha tenido incluso partidos buenos ¿qué pasa? ¿por qué no se eliminan en Champions? entre otras cosas pues porque el día del Bernabéu Sergio Ramos no está por eso es culpa también de Ramos pero que demuestra la importancia de Ramos en el campo cuando estoy arriba ¿quién pega la voz abajo? la unidad en Amsterdam fue escandaloso para bien de Sergio Ramos que hizo un partidazo brutal brutal pero el club tiene que llegar es el equilibrio hasta qué punto le tienes contento pero no pierdes la autoridad es que es complicado es muy complicado recordemos que Ramos es verdad que es un líder acuérdate que la última de estas era reunión Ramos Casillas echa Mourinho Súbeme bueno Ramos ha llegado al punto de tener tanto poder en el Real Madrid que su hermano tiene la mitad del vestuario de representados tantos sí bueno entre él y el Rabiot se disputan sí tiene unos cuantos de hecho decían que tuvo problemas con Isco porque le quería llevar a Benzema René René Ramos no perdón René no perdón me estoy equivocando por completo ¿quién tiene René? con Rabiot que estabas hablando de Rabiot ¿quién es Rabiot? Oscar Rabiot ¿quién tiene René? no sé exactamente nombres pero tiene unos cuantos y hay como eso de poder entre los dos pero bueno Lucas Vázquez ¿quién es su representante? es del René ¿seguro? sí 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 hay Keylor Navas creo que es el de René ¿seguro? sí bueno lo que iba yo creo que viéndolos de fuera a mí me parece que aquí hemos dado a Bale se le ha masacrado por sus actitudes y demás y yo creo que Sergio Ramos sinceramente no está actuando como un verdadero líder ni capitán yo creo que Sergio Ramos vamos a ver no comparemos no no yo no comparo pero digo yo digo que el comportamiento de Ramos yo si fuera el capitán de mi equipo estaría indignado sí indignadísimo es verdad hombre la escena del día del Ajax grabando un documental la escena del día del Ajax cualquier empresa serie al día siguiente estás en la calle entrando pulsos al presidente pero digo como lo siento el Atleti es una empresa seria Gonzalo no he dicho eso he dicho que en cualquier empresa seria vale vale que si hablamos de grabar documental cuando tuviste el final de cierto documental dejaste llamarle payaso para decir que era el principito por lo menos dijo que se quedaba porque desde luego se hubiera dicho que se fue pero es que Ramos ha dicho lo contrario grande lo critiqué nos gustan los documentales de la dos y termina pero yo lo critiqué en su día cosa que vosotros sois incapaces de hacer yo lo critiqué y critiqué la actitud del flu documental pero Gonzalo por favor que estás hablando con el dúo pipero documental pero no la actitud del Real Madrid pero vamos a ver pero vamos a ver Gonzalo que podrás decirnos cualquier cosa macho pero que este señor y yo tenemos ya callo o sea que somos el dúo pipero que cuando tenemos que decir que el Madrid hace mal las cosas lo decimos en el caso de Sergio Ramos hay una doble vertiente con el documental el documental fue un error el forzar la amarilla otra vez fue un error el ser un bocazas y decir que lo hiciste a propósito fue un error incomprensible ahora bien cuando Sergio Ramos comete todos esos errores y se queda en la grada se le echa de menos en el campo se echa de menos se echa de menos a alguien con carácter con personalidad y eso es la parte de los errores Sergio Ramos no creo que la ponga encima de la mesa para negociar estará poniendo lo otro pero yo insisto en algo que has dicho tú Zidane por lo visto yo creo que Zidane ha vuelto otro Zidane diferente no es el Zidane del buen rollito oye como nos conoce y además es que te dice las cosas con un cariño porque claro como él ha sido jugador no, no, no este Zidane para Zidane tiene que ser muy incómodo tener un jugador con el poder que tiene Sergio Ramos y que Ramos os recuerdo como ha pasado los dos últimos meses donde el Madrid perdía uno de cada dos partidos pero ahora levanta garrafas de agua para seguir entrenando a mí lo que no me gusta de Sergio Ramos no habéis visto ese vídeo está en libertad digital a mí lo que no me gusta de Sergio Ramos es que lleven un año negociando y si no van bien las cosas y no te sales con la tuya oye filtro para ver si me llevo a lo que me interesa a mí para mí ahora mismo lo más importante para saber cómo puede ir la temporada que viene es que la dirección del club vamos a ver que Florentino se reúna con Zidane y le diga Zizou tú quieres que este se quede exacto ¿y tú crees que eso no lo han hecho ya? ¿tú crees que eso ya no lo han hecho? ¿y si Zidane dice quiero quiero que se quede pero todo tiene un precio de íter que si quiero que se quede pues se queda ya como si como Zizou dijera oye como estás sugiriendo Gonzalo dice pues a mí me quitabas un marrón entre tú y yo pero sí tampoco le ofrezcas mucho porque a mí me quitabas un marrón porque tengo que darles a estos con el látigo y necesito ser yo el líder y no tener ningún contrapeso dentro yo creo que si si Florentino utilizando el sentido común va a renovarle y va a mejorarle tiene que ser con un acuerdo con Zidane porque si no se te va a frir puñetas todo solo hay dos opciones una que es que Zidane diga no quiero a Sergio a Sergio Ramos perdón que me parece que no va a ser así y la otra es que el Real Madrid no haga nada tiene 800 millones de cláusulas el Madrid no tiene por qué moverse yo creo que lo que ha dicho Eiter no puedes hacer no puedes hacer nada tienes que tener a Ramos contento o descontento en otro club solamente una puntualización con respecto a algo que habéis dicho algunas veces una parte que tiene un interés como se le atribuye a Sergio Ramos en este caso decide llamar a un periodista y filtrarle la información y hay otras veces en las que los periodistas se enteran de cosas no le atribuyamos a Sergio Ramos porque no lo sabemos al menos yo no lo conozco no me atrevería a decir Sergio Ramos anda filtrando no sé qué a los medios de comunicación porque yo no lo sé entre otras cosas lo único que puedes hacer es escuchar al periodista que ha dado la información y dice sí pero es que el periodista que ha dado la información dice ha sido Ramos todos sabemos todos sabemos que cuando dices el entorno si no es Ramos directamente es el hermano es el que está el entorno más cercano una pausa la segunda parte de Fútbol de Radio y ahora vamos a darle una vueltecilla al caso Kylian Mbappé que firman en Libertad Digital a la limón Sergio Valentín y David Vinuesa Mbappé la verdadera razón del discurso del jugador galo no es el Real Madrid el mensaje no iba para el Real Madrid para nadie absolutamente del Real Madrid ni para Florentino Pérez ni para nadie del entorno del Real Madrid el discurso que da en la gala del sindicato de jugadores en Francia que le dan el mensaje digital de Kylian Mbappé el año que viene quiero ser el 9 absoluto del PSG cuando un jugador centre desde la banda el único 9 que hay dentro del área soy yo porque esto también lo ha dicho se ha quedado a falta de un partido tanto de Messi como del propio Mbappé que este fin de semana de Liga Francesa se ha quedado o él piensa que ya se ha quedado a no ser que marque 5 goles y Messi ninguno fuera de la pelea por la bota de oro en principio no va a ganar la bota de oro y él piensa que tirando los penaltis y siendo el verdadero 9 del PSG la tenía ganada de sobre que no va a fichar por el Real Madrid no hay ni una posibilidad de que fiche por el Real Madrid ni fue un menú no vamos a dejarlo aquí a la mitad hay una derivada que te puede interesar yo si fuera del Atleti ya sabes hermano colchonero que siempre quiero lo mejor para vosotros para reforzar el equipo del año que viene yo ficharía en el medio centro Rodrigo no sé si lo vais a perder por culpa del Cholo pero yo Rodrigo no me gusta por culpa del Cholo porque a mí no me gusta ahora te digo más pero entonces será a favor no no es que si el Cholo no quiere a Rodrigo sus motivos tendrá que yo apoyo además pues ya que vais a perder a Rodrigo por culpa del Cholo y para ti eso te alegra perfecto Rabiot para el centro del campo y Cavani en la delantera Cavani en 32 está consolidando antes a Sergio David yo no quiero jugadores tan mal fuera dinerito poco Edinson no hace falta que me lo digas porque te lo confirmo yo que estuve en el Bernabéu y conté los pases que le dieron a Cavani Mbappé y Neymar pero escucha una cosa el primero que tira los penaltis en el Paris Saint Germain es Neymar también los tira Cavani porque tuvo bronca con Cavani se quiere quitar de la ecuación a los dos los penaltis los tira Mbappé Mbappé quiere tirar todos los penaltis quiere que todos los goles el mayor tanto por ciento de goles que se lleva un delantero no es por penaltis pero suma mucho y él piensa que metía 15 todos los años ha dicho textualmente que tirando los penaltis en el año era bota de oro seguro y el mensaje es también para el entrenador que pone y le gusta a Cavani y por eso hay tanto enfrascamiento entre Cavani Tuzel y Mbappé ¿por cuánto crees que dejarían salir entonces a Cavani para tener contito a Mbappé? eso no me lo han comentado si es por precio de ganga solo por ganga si no no lo queremos hermano atlético si es a precio de ganga imagínate 30 millones de euros cuando dices no lo queremos estás hablando como afición como le vas a echar un cable al atleti o como asesor asesor de Gonzalo que él sabe que yo siempre miro por su bien pero a precio de ganga para hacerles un favor al Paris Saint Germain oye mira tienes dos cánceres ahí en el vestuario no por el tema de que están enquistados Rabiot y Cavani te voy a hacer un favor Rabiot me lo llevo gratis porque está lo que quiere echar a otro compañero es Mbappé que tiene cara de niño bueno y del bosque le quiere porque tiene más cabeza pero resulta que quiere echar a un compañero para sumar un premio individual no lo digo porque estas cosas si las hace Neymar seguro que dices algo pero esto de Mbappé es bastante feo no solo para sumar un premio individual sino que es que él quiere que toda la responsabilidad goleadora del equipo el líder soy yo el líder soy yo pongo las cosas encima de la mesa tú sabes que eso no es bueno pero si es que da igual si es que ese debate olvídate el Calaifi este ha dicho Mbappé no sale me han dicho que Nasser y me han dicho que un país entero bueno pues eso el país este que tiene un equipo en la liga francesa porque esto es así el estado este que tiene un equipo en la liga francesa no va a dejar salir Mbappé a nosotros dos sí y yo estaba mirando por él el interés de nuestro Rabiot ya te digo yo Rabiot sí ah dice Rabiot Cavani claro ah vale vale pensé que metías a Neymar que no que no que no que el otro tampoco gracias a Dios el otro tampoco yo no les puedo recontar algo David que yo creo que algo sale Rabiot está interesado en el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid está interesado en Rabiot si Rodrigo sale que por lo que me han dicho a mí es que nadie con nadie que he hablado yo de Rodrigo me ha dicho que se queda vamos Rabiot salvo el Atlético de Madrid pero el Atlético de Madrid que rabia me va a dar pero cómo puede ser a mí hace dos semanas que lo puse en el grupo dije la misma persona me dijo del Atlético de Madrid se va Griezmann y se va Rodrigo Griezmann ya lo ha dicho yo creo que Rodrigo se va a ir y a mí mi opinión es que Rabiot pega muchísimo muchísimo en el Atlético de Madrid de Simeone muchísimo más que Rodri para mi modo de ver y la situación es proclive a que pase porque Rabiot ya ha comunicado que le interesa y mucho la opción del Atlético de Madrid pues si Zidane quiere cambiar de sistema que fiche a Rodrigo hombre pero vamos no es un jugador para el Madrid tampoco ahora va a ser que no vale para jugar al fútbol Rodrigo será para es un jugador perfecto para el cricket o para el Barcelona claro perfecto como anillo al dedo pero no es un jugador para equipos que juegan a la contra porque para mucho el juego del equipo pero Gonzalo escucha a mí un momento no va demasiado a la pelota Gonzalo escucha un momento es un patán por Rodrigo me parece un fantástico en Madrid ¿qué pasa? ¿que es un equipo contragolpeador o qué? anda no ¿no es contragolpeador el Madrid? yo me he quedado yo el mejor Madrid que he visto de los últimos años fue el año de Mourinho bueno pero ese es el mejor Madrid que has visto tú pero este Madrid no me pega mucho Juan Pablo no hombre no porque además ¿cómo se llamaba este? Fernando Redondo ¿te acuerdas? tenía un recorrido cuando el Madrid cuando el Madrid juega con un medio centro solo con uno no he visto una jugada a Rodrigo que se le asemeje a Redondo ni una mucho más vertical Fernando Redondo Fernando Redondo en el Madrid pero Rodrigo cuando ha conducido el balón ya roto líneas con él pero Redondo si lo hacía vamos a ver Fernando Redondo era lo suficientemente potente Fernando Redondo era un super jugador Rodrigo está por empezar pero no se parece pero Fernando Redondo era lo suficientemente jugador como para ocupar él solo el medio centro y no necesitaba tener como el Madrid parece que desde hace un tiempo necesita tener a dos o tres jugadores de medios centros que le quita un poquito de vistosidad y claro entonces somos un equipo que solo hace contragolpes con Rodrigo que yo creo que va a jugar en el Manchester City no me extrañaría que hiciera pareja con Rodrigo e Isco Rodrigo te puede ocupar él solo el medio centro en el Atlético de Madrid eso no funciona porque necesitan un balón cada uno en el Atlético de Madrid no Edith porque en el Atlético de Madrid eso no funciona porque Simeone nunca va a querer un rombo nunca va a querer un rombo lo ha probado a veces y Rodrigo no puede él solo con todo el centro del campo no es que las clases que le ha dado el Cholo Simeone o lo que quería el Cholo Simeone es que mejoras en el repliegue y un jugador en vez de 70 lo vendréis por 50 no 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 lo digo porque como Rodrigo es ese paquete que no le quieran yo me quedaría con él que no vale para el Atleti estáis diciendo yo he dicho que no me gusta para el Atleti pues no te gusta es un extraordinario jugador pero para el Atleti no me entusiasma para mí Rodrigo es un jugador artifín sin duda para mí lo es yo me lo quedaba para mí es un jugadorazo para mí es un jugador que ocupa el centro del campo que sabe manejar la pelota que sabe y hay momentos hay cisma en el Atleti porque lo que tú estás diciendo Rodrigo Artifín yo creo que lo piensa por lo menos la mitad de la afición del Atleti yo lo pienso no 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 Simeone es de la opinión de heredero por eso pero que Artifín es bueno Artifín es bueno Rodrigo Artifín es bueno eso es lo que piensa Vinuesa y Petón y el director gerente de esta casa por si os sirve algunos que es el que firma Luis Rodríguez le gusta a Rodrigo le gusta a Rodrigo nos gusta a todos Gonzalo correcto ya tendrás una sorpresita el martes cuando llegue la nómina somos atléticos si fuera del Madrid somos como hermanos es tan eficaz y tan efectivo Artifín como Rodrigo lo es en el centro del campo y además es lo hemos explicado muchas veces el airbag de las articulaciones pues el airbag de un equipo de fútbol puede ser Rodrigo perfectamente es que es un jugador Artifín porque además está en la unión entre los de atrás y los de adelante y los cartílagos hay que cuidarlos y a Rodrigo hay que cuidarlos por eso es un jugador Artifín de venta en farmacias Herbolarios y en la parafarmacia mundonatural.es no sé si nos había quedado algo en el otra cosa más del Atlético pero no del caso de Mbappé ¿y Suomoza qué ibas a decir? sobre Mbappé que ha dicho que quiere ser no, sobre Mbappé y sobre Rodrigo y Rabiot tres apuntes rápidos de Mbappé que dice que no quiere un 9 es un no puede jugar yo no le veo jugando de 9 necesita una referencia tendrán que fichar al al de Larsen al que ha renovado al no, no, no porque si no no es lo mismo tener a Giroud que tener a Cavani no es lo mismo tener a un 9 que te baje el balón y te la pase que no uno que cuando vayas a entrar tú al área a rematar es que no tenga un delantero al lado él quiere ser el que asuma toda la responsabilidad y eso es cuando hay un punto cuando la pelota va al punto de penalti y no te han hecho la falta a ti tú miras y le das la pelota a Mbappé pero entonces sabe haber problemas porque los penaltis como dices tú no les tiro a Cavani les tiro a ni Mar pero dejadme que os diga una cosa vamos a ver por eso dijo el otro día que quería más responsabilidad quiere todo quiere los penaltis y no quiere las faltas porque no sabe tirarlas de momento presión equivocada que se puede estar llevando algún oyente que nos lleve escuchando toda la semana vamos a ver Sergio Ramos es un pesetero un tío exigente no sé qué Mbappé es un sinvergüenza un egoísta que quiere lanzar todo de todo Neymar es exactamente lo mismo y tal y cual de quién más hemos hablado a Rodrigo es un paquete que tal no estoy descubriendo esa hora pero digo yo que estamos haciéndole un traje al mundo del fútbol entero no estamos contando la realidad del fútbol actual y de los chavales que vienen con 18 o 19 años y tú perfectamente que ves el tenis sabes que también pasa en el tenis y pasa en el baloncesto pero no todos y pasa en todos los deportes no pasa habitualmente con las superestrellas nuevas que están por eso Sergio Reguilón no piensa igual sobre Gareth Bale sobre lo que es la profesión Gareth Bale se me olvidaba pero Reguilón no es la imagen de dos países Francia y de Catar como es en este caso Mbappé a Mbappé se le ha subido a la parra todo lo que le están diciendo porque un estado entero le dice te doy lo que quieras pero tú eres mi imagen Catar y otro país y otra ciudad que es Francia y París le están diciendo que también es el emblema de todo eso que sí que se lo ha creído y no descartéis a Griezmann para el París Saint-Germain porque la hermana sigue hablando con el París Saint-Germain me encantaría que la operación me encantaría que se quedara sin ir al Barcelona me encantaría lo tiene encerrado hombre con quién con el Barça lo tiene encerrado es lo más probable pero le están ofreciendo cosas que dice este programa se ha convertido en un canalizador de los rencores o sea es que Gonzalo necesita psicólogo ven aquí dice cuánto otras cosas y ya está este programa hace un poco de servicio del psicólogo es el Cres Genomic de la radio sí, sí desde luego aquí no te hacen falta células madre ni nada de nada es una barbaridad a Rodrigo Paquete y hasta el próximo viernes ahora eso sí te diría una cosa Rodrigo Paquete y ahora tiene que dar la opinión sobre el fichaje que son de al Atlético de todas formas Gonzalo tú sabes que Cres Genomic tiene clínicas las clínicas que hay aquí en Madrid sabes que tienen pero qué es lo que te tratan en Cres Genomic pues mira para que pudieras seguir jugando al fútbol como jugabas cuando eras un chaval vete por allí rodillas articulaciones articulaciones rodillas lo del cerebro eso no te lo van a tratar medicina regenerativa Gonzalo células madre es lo que es en el estudio te hacen un estudio genético perfectamente pormenorizado y además tú eres el ejemplo perfecto porque no hay que pensar solo en personas mayores también en gente en chavales gente joven que quiere seguir haciendo deporte y estas cosas y tiene su último gran contrato hay un número de teléfono 91 445 004 me encanta Rodrigo me gusta muchísimo el de Valencia el de Valencia dices Cres Genomic 91 445 004 no solamente tienen aquí en Madrid tienen dos clínicas en Madrid en Serrano 91 445 004 hay otra en Hermosilla pero hay otra en Palma de Mallorca pero hay otra en Valencia pero hay otra en Zaragoza y va a haber muchas más porque cuando las cosas funcionan los negocios van bien y cuando en Cres Genomic lo que hacen es solucionar los problemas de la gente la vida de la gente pues eso no hay nada mejor que las células se le ha visto salir hoy a Isidoro San José de la de Mallorca porque quiere la renovación con el Madrid quiere que a él también le renueven que le han dejado hecho un mozo que es lo que habías dicho de mi opinión sobre el fichaje el que sondea el Atlético de Madrid que contamos en Libertad Digital Falcao no como te lo he dicho no sabes ni quién es no sabes quién es y yo reconozco ah sí sí es africano africano no es camerunés juega con la selección de Suiza no no diles el nombre porque estoy seguro que ninguno de ellos tiene la más remota idea de que no como lo vamos a conocer si lo llevamos todo en la cabeza hasta hace bien poquito lo había oído una vez y porque se le relacionaba también con el Celta François Moubanger 28 años lateral zurdo del Toulouse tú fíjate un tío de Camerún con 28 tacos y que no lo conocía hasta ahora nadie sí pero lo quiere Monchi bueno sabes quién lo conocía este era este era fíjate me imagino me imagino a Gonzalo Heredero diciendo exactamente lo mismo de Pantic este tío que viene de Grecia y tal pues sí lo pensábamos todos ah bueno vale bien pero de vez en cuando hay sorpresas de ese tipo pero no es lo normal acaba contrato lo tenía cerrado el Celta Felipe Miñambres lo tenía cerrado pero acaba contrato le están haciendo también un poquito lo de Rabiot en el Paris Saint Germain es decir si no renuevas aquí no juegas es un lateral zurdo 28 años es cierto que es desconocido juega con la selección de Suiza es cierto que es desconocido para el gran público para el gran público bueno para el público español no por eso estamos presentando hoy pero como hemos dicho cómo se llamaba que no me acuerdo François Mouyambé 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 hace hoy su entrada oficial de fútbol de radio en el fútbol español Mouyambé Mouyambé no Mouyambé Mouyambé este es mejor que Felipe Luis pero que no viene a hacer vamos a ver lo primero se está soñando lo segundo el otro equipo la edad no lo es todo oye pero que bonito porque os acordáis del grito que le decían era Ali Mouyambé creo que es lo que le decían a Ali para que matara al otro sí Ali mátalo Mouyambé podría Mouyambé a lo mejor es matarlos a todos a ver está en la lista primero del Celta que era el que prácticamente lo tenía cerrado ojo Somoza al acabar contrato otra vez otra vez otra vez pero que le ha hecho increíble al Atlético de Madrid le gustan nuestros jugadores porque Maxi Gómez lo tienen dicen que está cerrado ¿qué? Maxi Gómez pero vamos a ver esto es una caja de sorpresas ¿y a ti te gusta Maxi Gómez para el Atlético? de suplente sí de suplente madre mía de suplente qué desprecio pero qué nuevos ricos son estos Somoza mira hay un tío que dice que Rabiot diría bien al Atlético de Madrid yo no me fío porque Rabiot no pero sin balón sufre mucho sin balón sufre mucho si tiene un despliegue físico tiene un despliegue con balón de llegada de volver me ha parecido de un clasista lo que has dicho de Maxi Rodríguez Heredero Gómez de sobrado si no la ha visto en su vida la ha visto dos partidos yo no lo cambio yo por Morata por ejemplo ni por Diego Costa tampoco por Diego Costa lo cambias con los ojos cerrados por el mejor Diego no por el mejor por el Diego Costa de notable me conformo con que este es ¿cuántos años tiene Maxi? 22 pues si solo tiene 22 años yo por Diego Costa lo cambio espero que no lo vendáis por menos de 50 dicen que está por 38 medio cerrado yo espero que no pero si Raúl de Tomás lo han tasado en 35 también puede ser que todos los entrenadores es que esto me interesa mucho como Atlético ¿es verdad eso? ¿que está cerrado? bueno es verdad que se va a ir y ha sonado el Barcelona que también dicen que paquete y demás ha sonado para el Atlético de Madrid y suena para el Tottenham y para el Liverpool que barbaridad se va a ir pero yo creo que al Cholo le gusta y que pagar la cláusula bueno para nosotros este año es caldería tal vez no jugará de Mubanger porque el otro equipo que está metido en la pelea con el Celta y con el Atlético es el Sevilla y quien quiera a Mubanger es un tal Monchi que luego decimos que bien ficha a Monchi por pocos millones y luego los convierte en estrellas pero cuando equipos grandes quieren hacerse un Monchi ¿quién es ese? yo reconozco que no que no es un jugador que digas que ilusiona la familia de Mubanger nos ha visto jugar a Maxi Más y Gómez le gusta mucho al Real Madrid el problema es que no le puede fichar por tema de extracomunitarios vaya por Dios porque tienen aunque Valverde sea Valverde lo tenemos nacionalizado pero está Rodrigo y Litao y Vinicius es Uruguayo hombre vamos a la Quilio bueno la semana pasada en la Quiniela hicimos siete aciertos si logramos este resultado desde luego no fue gracias a mi ayuda porque yo fallé dos tampoco fue gracias a la ayuda de Alfredo bueno que falló otras dos no hay que ser 700.000 euros lo peor es que tirasteis mi dinero a la basura una vez más es verdad que echaste toda la Quiniela no él la pagó la estoy cerco pero yo la pagué hay que decir que Sergio estuvo bien y yo regular bueno vamos allá partidos de segunda división ¿cuánto es de bote? 700.000 euros ojo por favor ¿qué pasa? es que es una basura por menos de esto tú no te la levantas una mañana hombre es la primera vez que estoy cuando se dice bote nunca era por menos de un millón y algo no me criticas a mí por decir que Maxi Gómez de suplente no vamos a ver 700.000 euros es una basura vamos a ver entre todos los que tenemos que repartir el lunes seguimos trabajando pero es que además bote bote aquí se decía Laura Pons productora de este programa un bote mínimo era un millón doscientos cincuenta mil o algo así además hemos hecho de cuatro millones no pero esos eran ya los que iban subiendo bueno vamos a comenzar va a haber partidos de segunda italiana igual si acertamos no acierta mucha gente vamos a comenzar es verdad hay partidos de liga italiana de manera que tenéis que el bote es una basura bueno vamos a ver en Rayo Majadahonda partido estrella a mí darme la basura oye si Inter no quiere su parte yo me quedo con las otras décimo noveno contra el vigésimo tranquilo que no vas a trincar segunda división que está apasionante décimo noveno contra el vigésimo Rayo Majadahonda Córdoba de Inter Ánimo para nuestros hermanos Majadahonda que están ahí jugando bueno en Córdoba también tenemos sí yo tengo una familia detrás de Córdoba un roceño de nacimiento precisamente por eso las rozas y Majadahonda tú y yo somos adoptivos pero él es de nacimiento bueno yo pondría un doble ahí Sporting de Gijón Albacete Gonzalo Sporting de Gijón Albacete quieres que te dé alguna clave pero Albacete va lanzado Albacete va lanzado precisamente pero bueno queso mecánico si no precisamente el Albacete yo creo que ahora hasta que termine la liga vamos a ver no va segundo tercero ¿qué once crees que sacará Benito Floro o Gonzalo? no tiene opciones prácticamente de acceso directo prácticamente no juega al azar ese que Gonzalo a ver que hablen los listos que hablen los informados esos que todas las semanas consiguen 14 resultados en la Quinella venga no pasa nada no pasa nada que no que Gonzalo se lo sabe ¿cómo se llama el estadio del Albacete Gonzalo? Carlos Belmonte muy bien ¿se marcó quién su primer gol? Fernando Torres muy bien Osasuna Las Palmas Alfredo Somoza uno para festejar el ascenso de Osasuna ¿no se va a relajar los Osasuna? no venga pues nada uno Almería Alcolcón Sergio Valentín uno uno ¿alguna motivación has encontrado para colocar este resultado? ¿alguna razón? la racha de cada equipo bien, perfecto como gane el Albacete me voy a reír de peso Nasty Tarragona Elche uno uno Dito ¿te parece que intercambiamos los dos próximos resultados? no no te parece por cierto el Oviedo lo sabes ¿no? los ultras del Tenerife entraron en el último entrenamiento a amenazar a los futbolistas ¿del Oviedo? no no a ver los ultras del Tenerife se fueron hasta Oviedo hicieron un Tenerife-Oviedo para meterse con los de que madre mía bueno Diter Tenerife-Oviedo Tenerife-Oviedo dos dos perfecto gana gol de Carlos ¿tiene alguna opción de playoff el Oviedo? sí bien me toca a mí el Granada-Cádiz gran partido mira la clasificación es un dos clarísima le voy a poner un dos claro que sí le voy a poner un dos al Cádiz madre del amor hermoso ¿qué pasa Diter? pues que el Granada mira en qué posición está el Granada no sé que va segundo pero mi Cádiz va ahí sexto luchando por la sorpresa sorpresa en en los Cármenes en los Cármenes sí señor Extremadura luego Gonzalo oye por cierto Extremadura luego le voy a poner un dos te lo ha cambiado dos perfecto oye entramos en la Liga con cierto sentido común ahora ¿vale? entramos en la Liga Italiana Alfredo Somoza menos mal que está aquí porque es el experto Sampdoria Juventus uno venga vamos a la Juveno desde que ganó la Liga no está ya de de vacaciones pero si juega de ganar la Liga si juega Cristiano a él le da igual que él quiere marcar goles sí bueno Sampdoria Juventus me has dicho Alfredo sabes dónde está Cristiano ¿no? uno ¿ya está de vacaciones? es que no sé si jugará pero está en Mónaco en el Gran Premio de Fórmula 1 claro pero eso sí preparando el partido Mónaco hace chaflan bueno hace chaflan hombre de Turina Mónaco no hay Torino Lazio ¿quién le toca a mí? Torino Lazio Sergio Torino Lazio sí dos vale la Lazio me parece que está jugando clasificarse a Europa bueno está octavo y el Torino el séptimo es un partido interesante este por la clasificación para esto están a tres puntos de la Roma que cierra los puestos de Europa Spal Spal Milan Spal ¿qué equipo es el Spal? pero me voy a hacer perdonar pues el Spal Sochietá Polideportiva Art Labora anda que los periodistas deportivos claro no se lo va a inventar no tengo ¿y ese equipo de dónde ha salido? subió el año pasado ha salido del mismo sitio contra el que juega hace Milán el Milano ¿es de Milán? sí dos y el Atlético muy interesado en ese partido Bolonia-Nápoles un momento porque en el Milán juega Suso amigo vale Bolonia-Nápoles al Bolonia le voy a poner es que el Nápoles ya no se juega es que no se juega nada y el Bolonia la verdad es que tampoco le voy a poner voy a ponerle al Nápoles aunque solamente sea porque ha jugado ahí ¿os acordáis que hay una hoja que se llama X? el Pipita y estas cosas ah pues ponte alguna Dieter que no has puesto ninguna Roma-Parma muy bien el Pipita haciendo equipo X ¿qué le hiciste al Pipa? X perfecto Juan Pablo ¿has hablado con Pipita últimamente? lo de la bronca no he hablado últimamente podemos desde el entorno de Gonzalo y Wayne podemos decir sus razones tendría Gonzalo Heredero Atalanta-Sassuolo uno bien tirado ¿cuáles son las razones que te han llevado a poner? igual que no tenemos tiempo vamos a poner un par de dobles en el rayo corto rayo bajada onda venga rayo bajada onda corto vale vamos a poner una X X ¿qué te has puesto que era una X claro? el de la Lacho no hombre no Granada-Cádiz hombre Granada-Cádiz a lo mejor uno o dos venga uno o dos vale ¿y falta otro? no no ya no falta otro pero el mínimo que o sea una quinidad cuesta 6 euros en este país no puedes echar una que sea más alta y además no hay con un doblete vale hombre si yo me he gastado 6 la semana pasada el que la vaya a hacer esta semana que se gaste lo mismo bueno lo digo yo hoy tiramos es que le toca a él seguramente echarla Gonzalo es que venga vamos a a mí no es que viene la a Juan Pablo nunca le toca que viene a la recesión no jamás me toca hace un mes nunca le toca pero no me toca por favor no es esta imagen Inter de Milán Empoli Laura Pon por favor pues Inter de Milán 2 Empoli cero cero gracias Laura por tu ti bueno pues hasta aquí la quinila todas las cosas que hemos comentado de la final de la Copa del Rey que se juega mañana lamentable lo que está pasando con la televisión pero bueno se la ha buscado Luis Rubiales mañana hay una final de la Copa del Rey ha habido una polémica de la televisión y nos hemos pasado medio ahora hablando de Rabiot no sé es la doctrina Luis Herrero aquí de lo que dice pero que del Barça del escandalazo de lo de Media Pro el juez y todo Rubiales está vetando a Media Pro pues a cenar todo el mundo por ahí y a consumir es como se mueve la economía y si te quedas en casa a enchufar Toshiba efectivamente Toshiba quiero un Toshiba mañana todo el mundo que se quede en casa va a poder disfrutar este fin de semana que va a hacer algo de calorcito en el norte no pero en el resto aire acondicionado tranquilamente en tu casa disfrutando de la televisión o no vamos a ver que es lo que sucede tecnología aerotermia aire acondicionado bomba de calor lo que necesites que te quieres dar una ducha que venga del agua caliente de la tecnología que te ofrece Toshiba quiero un Toshiba Dieter Brandau te veo desolado porque Isabel Celá se ha ido pronto hoy no, no, no me ha dejado me ha dejado alguna perlita pero el domingo tenemos especial elecciones a las 9 de la noche aquí como un clavo pues yo soy como Sergio Ramos o tenemos Toshiba o no vengo quiero un Toshiba pues Dieter estará aquí venga, adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!